Grabé mi disco debut de Castle hace un par de años. Lo grabé todo, bueno, casi todo en mi piso antiguo y ahora estoy en este piso donde hice las últimas grabaciones, algunos retoques y la mezcla final. Yo lo publiqué digitalmente y ahora se va a reeditar a través del sello Nuevos Medios, aparte en digital también, en formato vinilo, con una nueva canción de Bonus Track y una portada nueva. Y bueno, vengo a enseñaros un poco el proceso de creación de una canción. No suelo grabar demos, soy más de, bueno, componer de cabeza, digamos. Después de darle vueltas a la cabeza, a la canción que sea, un día decido ya que es hora de grabarla, digamos. A veces sí que grabo demos con esas canciones, pero otras veces he ido directamente al grano, o sea, lo primero que he grabado se ha quedado en el disco, digamos. Y este es el caso de, bueno, en este disco de Castle, el tema que lo abre, que es The Hex. Las baterías para este disco se grabaron de diversas maneras. Hay baterías que son cajas de ritmo, otras que son baterías acústicas. Es lo único que grabé fuera de casa, que lo grabé en un local de ensayo. Y después hay algunas que mezclan ambas. En The Hex empecé con este ritmo que tenía en mente. Más o menos así, todo el rato. Y me di cuenta que era quizás demasiado robótica para esta canción en concreto, así que cogí una pequeña sección de una batería de las que había grabado en el local y la uní con esta batería, digamos, robótica ochentera. Y el resultado, pues me gustó más. Tiene la parte realista de la batería real, con esta cosa más clavada de la batería de caja de ritmos. Y creo que le da un punto frenético que me gusta mucho para la canción. El bajo lo que destacaría es que en general buscaba un sonido, bueno, ese estilo sesentero de esos bajos tan pan, pan, con ese ataque que destaca tanto, como punzante. Es un sonido que a mí me encanta, que se ha utilizado tanto en discos antiguos como en discos más modernos. Y bueno, esto con el Hofner, que me da este sonido vintage, y pasando por un previo y al compresor, que con él consigo este ataque tan característico y agresivo. Y en The Hex, yo creo que es el tema donde más destacan las guitarras. Buscaba en concreto un sonido distorsionado, británico, que es sucio, pero a la vez muy claro. O sea, los acordes se entienden, aunque sea distorsionado. Y eso lo he conseguido gracias a este box. Y en The Hex, básicamente son dos guitarras. Una rítmica que está durante todo el tema, con la distorsión no tan alta. Y después hay una solista que va haciendo algunos licks y algunas frases, que entra y sale con una distorsión más exagerada. Casi suena a un fuzz. Otro elemento a destacar en este tema, y yo creo que en todo el disco, son los teclados. No es el típico disco psicodélico moderno, que hay más sintetizadores que guitarras. No, lo mío es más vieja escuela, más guitarras. Pero igualmente tienen un papel importante, yo creo. En The Hex me imaginaba el riff principal con una especie de pianillo así. No sé por qué no me acababa de convencer. Y probé de hacer una técnica que sobre todo usaban los Beatles, que era pasar instrumentos como la guitarra o el piano a través de una cabina rotatoria de órgano. Y bueno, como no dispongo de una cabina rotatoria, porque vale mucha pasta, usé un plugin para ello. Y da esta textura psicodélica interesante. Tenemos ya esta estructura montada con guitarras, bajo, batería y el piano con la cabina rotatoria. Las voces, hice un uso de las armonías vocales. En muchos discos de los 70 sobre todo, se usaba mucho esto de las armonías vocales, que exageradas, desde Queen a la Electric Light Orchestra y muchísimos grupos. Y yo siempre he sido un fan. Hay seis voces mías haciendo las armonías vocales. En otras canciones del disco, utilizo esa técnica, pero aún hay más repeticiones para que suene más grueso. Pero aquí creo que ya era suficiente con seis. Y aquí vemos cómo suenan si las voy activando. Y bueno, este es el procedimiento general que he seguido para la creación de las canciones de este disco. Y espero que disfrutéis esta nueva edición de nuevos medios en vinido. ¡Gracias!